Hola a todos, bienvenidos a la Comunidad de Conciencia Mundial. Vamos juntos a crear una vida hermosa y un mundo hermoso también. Hola a todos, Junyuan Lingtong. Ahora, todos, ahora en todos nuestra conciencia regresa a sí misma y cerramos suavemente los ojos. Y el observador se observa a sí mismo. Nos relajamos y nos enfocamos. Nos relajamos. Nos centramos, nos enfocamos. Y nos relajamos. Relajamos. Y entramos al estado más puro de nuestra conciencia. Hoy, ahora, vamos a empezar a despertar nuestro interior. Vamos a empezar a despertar nuestro poder sanador de nuestro interior. Y vamos a usar este poder de sanación para transformar nuestra hermosa vida. En el interior de nuestra conciencia más pura, está escondido un gran potencial. ¿Cuánto de poderoso es este potencial? ¿Cuánto de poderoso es este potencial? En nuestro interior. Y podemos usar este potencial para hacer que todos nuestros bloqueos corporales desaparezcan inmediatamente. Y este potencial es tan potente. Y este potencial es tan potente que podemos, de manera inmediata, cambiar incluso cosas físicas en chi. Y transformarlas en chi y llevarlas a un estado pacífico, sano. Este potencial es tan poderoso que lo podemos utilizar incluso para mover cosas. Llevarlas de un sitio a otro, moverlas de un sitio a otro. Por ejemplo, simplemente os estoy dando ahora una información. No, rectifico, simplemente dando una sencilla información, vosotros podéis hacer desde vuestra conciencia que los libros de una habitación vayan a otra. Necesitáis saber que vuestra conciencia tiene un gran potencial, que es un potencial realmente asombroso. Y si despertamos ese potencial, eso puede hacer que podamos sanar los bloqueos internos de nuestro cuerpo. Y también podemos sanar los problemas físicos de otras personas. Y también podemos directamente usar la conciencia para hacer muchas cosas buenas, muchas cosas beneficiosas. Pero la pregunta que surge es, ¿cómo podemos despertar nuestros propios potenciales? Primero, la conciencia necesita entrar en un muy puro estado, en un estado muy puro y muy claro. Y lo segundo que se necesita es que la conciencia confíe en que tú tienes ese potencial. Esto significa que cuando llegas a un estado de conciencia muy profundo, necesitas confiar en esta conciencia. Y entonces, de manera rápida, va a crear cambios en tu vida y también en el mundo. Si tú tienes estas dos características, estos dos puntos, bien, de manera gradual, poco a poco, tu poder sanador interior, va a ir desarrollándose y ahí aumentando su nivel, mejorando su nivel. Muy bien. Ahora nos vamos a enfocar en la conciencia pura, en nuestra conciencia más pura. En el centro de la cabeza, vamos a relajar el centro de la cabeza, relajamos. Ahora nos enfocamos en ese centro del interior de nuestra cabeza y nos relajamos. Por un lado, tenemos que enfocarnos en nuestra conciencia y al mismo tiempo, tenemos que mirar de no crear tensión. Necesitamos relajarnos profundamente y así nuestra conciencia y el centro de la cabeza van a ser un espacio muy puro, un espacio muy ligero, muy claro, muy calmo. Confía. Crea en tu potencial, crea en tus habilidades extraordinarias, en tus superpoderes, porque ellos proceden de tu conciencia más pura. Y ahora vamos a decir silenciosamente, muy flojito, desde el centro de nuestra cabeza, decimos shu. Shu significa vacío, vaciar. Siente como gentilmente va apareciendo un espacio claro en el interior del centro de la cabeza. Y se va expandiendo, y se expande más, y se abre, se abre, se abre, se abre. Y la conciencia pura, observa, yintang, en el entrecejo, el espacio interior de la frente, y en yintang, en su profundidad, en ese lugar detrás de yintang, vemos y sentimos, observamos como gradualmente se va abriendo. Yintang está en la frente, en el entrecejo. Es un espacio que se va abriendo, y está en el espacio de los ojos, de la parte interior de los ojos. Sentimos como se va abriendo, sentimos como desde el espacio interior de la cabeza. La cabeza se abre. Algunas personas incluso pueden sentir como el interior de su cabeza, de su frente, se hace brillante, luminoso. Y podemos decir silenciosamente dentro de este espacio interior de la frente, o de la cabeza, Shinji. O también podemos decir, Shuu. Y al decirlo, podemos sentir como ese espacio va abriéndose más. Va haciéndose más puro. Hasta que llega un momento que el espacio interior de la cabeza se va haciendo vacío, brillante, y cada vez se siente más y más grande. Shuu. El espacio interior de Yintang se abre. Abrimos Yintang, el entrecejo. Abrimos Yintang. Abrimos el entrecejo. Ahora, en el espacio interior de la cabeza. Ahora, en el espacio interior de la cabeza. Vamos justamente al centro de la cabeza. Por detrás de Yintang. Y decimos a ese lugar, Shuu, abri. Hasta que el palacio de Shinji, en el interior del centro de la cabeza, se abre. Abrimos. Abrimos con una pequeña sonrisa. El espacio interior de la cabeza se relaja más. Se hace más, se vuelve más armonioso. Se hace más, se vuelve más armonioso. Y ahora, en el espacio interior de la cabeza. Ahora, cuando la cabeza es más, se vuelve más armonos. Abrimos. Abrimos. Vámonos. Vacío. Ahora nos relajamos. Nos enfocamos en la parte superior de la cabeza. Y sentimos como ésta desaparece. Convirtiéndose en el universo. En un espacio muy profundo. Ahora observamos la parte posterior de la cabeza. Desde el interior hacia el exterior. Y observamos. El espacio interior de los pequeños. El pequeño cerebro en la parte posterior de la cabeza. Y vacíamos. En un nivel muy profundo y muy sutil. Abrimos. La parte posterior de la cabeza se abre. Desde el interior al exterior. Todo el espacio interior de la cabeza. Desde el centro interior de la cabeza. El espacio puro se expande. Y con una sonrisa interior. Vamos expandiendo. Vamos expandiendo. Vamos expandiendo. Hacia adelante. Hacia atrás. Hacia la derecha. Por la izquierda. Por arriba y por abajo. El interior de la cabeza. El interior de la cabeza. Es como si fuera un enorme. Como si fuera una pelota, una bola de chi enorme, muy grande que se expande. Y que se va expandiendo. Expandiendo. Vacío. Vacío. Vamos expandiendo. Y cada vez se hace más pura. Y nos fundimos con el chi. Vamos diciendo. Y de manera continuada. Vamos expandiendo cada vez más. Por todos los lados. Y cada vez se va haciendo más y más pura. Y nos fundimos con el chi. más puro del universo. Con el Hun Yuan Chi original. Siente todo el espacio puro del universo. Todo ese espacio infinito. Gs Yu. . UTI. Vamos diciendo. Shu. Silenciosamente. Vamos diciendo. Muy suavemente. Muy suavemente. Y sentimos ese vasto espacio. Como desde el interior de la cabeza, va expandiéndose y continuadamente se va haciendo cada vez más y más puro. Y en este espacio, la conciencia pura se vuelve cada vez más relajada. La conciencia cada vez se relaja más y más y se vuelve más pacífica, más apacible. Gracias. Gracias. Vamos diciendo shu silenciosamente. Y vamos sintiendo como cada vez más el espacio interior de la cabeza se vuelve más y más puro, más y más relajado. Y en este espacio interior infinito es donde nuestra conciencia tiene un gran potencial. El potencial de las superhabilidades, de las habilidades extraordinarias. Chau. 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 Abre. Y el espacio infinito de manera continuada se va abriendo cada vez más pura y más pura. Y ahora la conciencia pura y el espacio infinito del universo son uno. Se vuelven uno. Siente como tú tienes toda la información del universo dentro de tu conciencia pura. Nuestra conciencia pura, nuestras conciencias puras de todos nosotros se funden juntas corazón a corazón. Nos fundimos, las conciencias puras se funden todas juntas. Y nuestras conciencias puras de superpoder se funden y se unen juntas en todo el universo. Chau. 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 Fundidos corazón a corazón. Conciencia, conciencia pura. Es trolls. Unapi. 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 Gracias. Muy, muy en paz, muy pacífico, calmo. Nuestra conciencia tiene un gran poder sanador y este poder sanador puede transformar todos los niveles de chi universales y también el chi del interior. Nuestra conciencia pura, todas conectadas, juntas, se convierte en un campo de conciencia. Y este campo de conciencia tiene un poder sanador muy potente, muy poderoso. Confía, confía en ello. Confía que es así. Y con una sonrisa interior, simplemente vamos a dar y damos información y abrimos el espacio interior de la cabeza y todos los problemas y bloqueos en ese nivel desaparecen. Desaparecen. Es fácil. Cuando tu conciencia pura y todo el campo de conciencia y el campo de conciencia mundial reciben esta información, de manera inmediata, esta información crea la realidad en el nivel de chi, en el nivel del cuerpo, ahora el espacio interior de la cabeza. Todos los problemas que estuvieron en su interior, todos esos bloqueos internos en la cabeza desaparecen y siente que esta información ya ha sucedido. Confía en la integridad en la integridad de la conciencia. Confía. Y puedes ver, puedes observar que en un nivel muy sutil ya se ha vuelto muy armonioso, muy sano. El universo, el universo infinito es muy puro y muy claro. Ahora este campo de conciencia tan potente entra en el espacio interior del cuelo. Y el espacio interior del cuello se abre, se abre y todos los bloqueos y problemas desaparecen. Y observa como en el espacio interior del cuello ya se ha abierto y está más puro. Y en ese espacio todos los bloqueos ya han desaparecido y se ha vuelto muy limpio, muy claro. Y en ese espacio interior del cuello ya se ha vuelto muy limpio, muy claro. Confía en nuestro campo de conciencia. Confía en que tenemos la información allí y de repente esta información cambia de repente ya el espacio interior del cuello. Y este se abre. Y este se abre. Y confiamos en esa información y entonces se abre. Y entonces ese espacio interior del cuello se funde con el universo. Y relajamos profundamente. Y vamos a un nivel más profundo. Y relajamos. Todos los problemas y bloqueos ya han desaparecido. El espacio interior del cuello se abre. El espacio interior de la frente se abre, se abre. Y ahora observamos el espacio interior de los hombros y de los brazos. El interior de los hombros se abre. 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 Desde su interior de los hombros. Desde su interior de los hombros. Desde su interior se abre. Y ahora observamos. Y ahora observamos el espacio interior. Y ahora observamos el espacio interior. Y ahora observamos el espacio interior de los hombros. Totalmente abierto. Totalmente abierto. El espacio más puro del universo. Y ahora damos la información en el interior de brazos, hombros, de que todos los bloqueos han desaparecido. El chi en el interior de brazos y hombros está muy armonioso, muy sano. Ahora observamos el espacio interior del pecho. El campo de conciencia puro rápidamente se funde con ese espacio del interior del pecho y profundamente y se abre. Y se abre. Y se abre. Decimos shu. flojito amablemente todo el campo de conciencia se funde con el espacio interior del pecho y abrimos y nos fundimos con el universo sentimos como los pechos se expanden y se funden con el universo los pulmones se abren abrimos el espacio interior del tórax el espacio interior de los pulmones abrimos el espacio interior de los pechos todo el espacio interior del pecho se abre el espacio del tanti en medio se abre y decimos silenciosamente y sentimos como el espacio interior del tanti en medio cada vez se hace más y más puro y abrimos y abrimos y abrimos el espacio interior del pecho con un tutti Vamos diciendo shu continuamente y vamos cada vez a espacios más profundos del interior del pecho. Vamos abriendo espacios profundos en el interior del pecho, fundiéndose con el universo infinito. Shhh. Shhh. No han desaparecido. Simplemente damos amablemente esta información y siente. Siente como todo está cambiando, todo ha cambiado. Observa el espacio interior del pecho. Como este espacio ya se ha vuelto muy armonioso, muy sano. Shhh. Shhh. Abrimos. Shhh. 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 Cuando decimos el espacio interior del pecho se hace muy profundo y el espacio interior del pecho y el universo son uno. Gracias por ver el video. Siente nuestro campo de conciencia puro e infinito. Nuestras conciencias están todas conectadas corazón a corazón con el espacio infinito del universo con su chi más puro. Si... Si... El espacio interior de Yin-Tang está abierto. El espacio interior de Yin-Tang en el entrecejo está totalmente abierto y fundido con el universo. Es uno con el universo. También el espacio central de la cabeza totalmente abierto y fundido con el universo. La puerta del cielo por encima de la cabeza abierto y fundido con el universo. Con el universo. La conciencia es pura todas fundidas juntas desde el espacio infinito de conciencia del universo. y el espacio del universo se hace cada vez más y más puro. Si... 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 En el campo puro de conciencia. Es donde se crean las... Las superhabilidades sanadoras. las... Y estas... Ese poder superhabilidoso va a través del espacio interior del cuello del Tanti en medio haciendo que su interior se haga brillante y transparente. y el campo de conciencia de sanación de superabilidades va a través del espacio interior del tantien inferior observamos su interior se abre abrimos el tantien inferior desde su interior siente como el espacio interior de la vesícula biliar y del hígado se abren abrimos a la vesícula biliar y de la vesícula biliar y del hígado se abren y del hígado se abren y del hígado se abren El bazo, el espacio interior de bazo y de páncreas se abre. Observamos el espacio interior de estómago e intestinos abrirse, se abre y se abre. Observamos el espacio interior de la oración. Los riñones se abren. Los riñones se abren. Los riñones se abren. La vejiga y el espacio interior de vejiga y de todo el sistema de reproducción se abren. Se expande. Si. 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 Abrimos, se abre. El espacio interior del tantien inferior se convierte en un chi muy, muy puro. Se hace muy, muy puro y se vuelve uno, se funde totalmente con el universo y seguimos diciendo su, de manera que el espacio interior del tantien inferior, su chi, se vuelve cada vez más refinado. Gracias. Gracias. Cada vez observamos más y más profundo el espacio interior del tantien inferior. Y cada vez se funde más y más profundamente con el universo infinito. Con una sonrisa interior. Profundizamos más. Gracias. 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 Y observamos el espacio interior de la columna vertebral. Vertebras cervicales. Vertebras cervicales. Abrimos. Abrimos. 6 Maduro. 7ª settled ninth gónamnina. Bien. 7ª진ana sentina. Las vértebras cervicales están vacías y puras. Ahora vamos al interior de las vértebras dorsales y se abren y sentimos, simplemente sentimos el chi. Las vértebras cervicales y dorsales han desaparecido. Simplemente sentimos su chi. Ahora sentimos las vértebras lumbares. El sacro el coxis. Chau. 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 Toda la columna. La parte superior de la espalda. La parte inferior de la espalda. Se ha vuelto, se ha convertido en un espacio vacío y transparente. El campo de conciencia puro da información. Todos los bloqueos y problemas han ya desaparecido. Y este espacio se ha vuelto limpio y claro, puro. El campo puro de conciencia. Este campo de conciencia puro, totalmente fundido con el espacio universal. Cada vez se hace más y más puro. Cada vez más y más seguro de sí mismo. Confiado. Con más fe. Y este campo de conciencia va aumentando cada vez más su potencial. Y este campo de conciencia va a través de todo el cuerpo. Y ahora va a través del espacio interior de las piernas. Y observamos el espacio interior de las caderas. De los muslos. Las rodillas. Pantorrilas. Tobilos. Pies. Observamos todo el espacio interior de las piernas. Pies. Observamos todo el espacio interior de las piernas. Observamos todo el espacio interior de las piernas. El espacio interior de las piernas, totalmente puro, se funde con el universo. Y todos los problemas y bloqueos. Y todos los problemas y bloqueos totalmente han desaparecido. Ya han desaparecido. Ahora observamos el espacio interior de las piernas. Como ya están sanas y armoniosas. Nuestro campo de conciencia tan potente, tan poderoso, observa a través de todo el cuerpo de Chi. Observa como en su interior es un espacio vacío. Y abrimos. Observamos. Relajamos. Todo el espacio interior del cuerpo de Chi. y abrimos. Desde lo más profundo y profundo en el interior, decimos SHU y un vasto espacio profundo de manera continua se va abriendo y se expande. Vamos diciendo SHU todo el rato de manera continua y muy flojito y observamos como todo el interior de las células se expanden y se funden con el CHI puro del universo. CHI 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 Ahora somos Chi de Universo vacío. De manera sin parar vamos diciendo Y vamos observando como el espacio interior cada vez se hace más profundo, más puro, más armonioso. Y vamos observando como el espacio interior cada vez se hace más profundo. Sentimos como todas nuestras células se funden con el espacio infinito del Universo. Sentimos como el espacio interior cada vez se hace más profundo. Sentimos como el espacio interior cada vez se hace más profundo. El espacio puro del interior de Yin Tang, totalmente fundido con el espacio interior de todo el cuerpo y de todo el universo. El espacio puro del interior de Yin Tang, totalmente fundido con el espacio puro del interior de Yin Tang. El espacio puro del potencial desde tu campo de conciencia ya ha transformado el espacio interior de tu cuerpo de Chi. 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 Gracias por ver el video 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 Y cogiendo una bola de chi Elevamos el chi hacia arriba Por encima de la cabeza Y vertemos el chi hacia abajo Y ponemos las manos en tu chi En el ombligo Damas, mano derecha Cubriendo tu chi Cavaleros, mano izquierda Y la otra encima El espacio universal Está en el interior del palacio Shenji En el interior de la cabeza Y observamos el palacio Shenji en su interior Y observamos como un chi extremadamente puro del universo Nutre la conciencia Nutre el cerebro Observamos ahora el espacio interior del tan ti en medio Observamos ahora el espacio interior del tan ti en medio Es muy abundante Es muy abundante Se ha vuelto muy abundante Se ha vuelto muy abundante El chi en el chi en el chi puro del tan ti en medio Es muy abundante Es muy abundante Sentimos como el tan ti en inferior es un espacio profundo Y el tan ti en inferior respira El chi en el tan ti en inferior respira Es muy abundante Es muy abundante Es muy abundante Es muy abundante Sentimos como el chi Sentimos como el chi en el chi Y el chi en el semi No es muy abundante Sentimos como el chi en todo el cuerpo Es muy abundante Y se mueve libremente. Todas las funciones son maravillosas. Están maravillosas. Siente como todo ha sucedido. En tu conciencia más pura. Todo está sucediendo en tu conciencia más pura. Y en el interior de tu conciencia más pura. También hay confianza. También confía. Cree en esta información. Haola. 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 Muy bien. Poco a poco vamos separando las manos. Las ponemos a ambos lados del cuerpo. O descansando encima del regazo. Y lentamente. Abrimos los ojos. Y ahora todos muy suavemente, gentilmente. Vamos moviendo el cuerpo de Chi. Movemos el interior y sentimos como todo se ha convertido en un estado sano y armonioso. Vamos moviendo suavemente. Muchas gracias a todos. Todos podéis practicar este estado de Chi. y con la práctica repetitiva. Podéis conseguir un buen fundamento. Tenemos un programa de práctica que va a empezar en junio, el 5 de junio. Y yo espero que todos podáis disfrutar. Y también podéis, si queréis, practicar módulos, uniros a módulos individuales. Y también espero que podáis compartir y expandir esta información. Si así lo creéis, con vuestros amigos, vuestros familiares y con otros practicantes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.